Aquí está Wilson, Thiago apertura por la izquierda, viene el Jimmy Duran, esta puede ser para Monarquias. El Jimmy mete el centro, parece bueno, ¡ah, qué gol! ¡Ah, qué golazo acabamos de ver! ¡Gol! ¡Golazo de Rey! ¡El mejor gol en todo el torneo, me atrevo a decir! Y Luis Gabriel Rey levanta los brazos, y Rey pone en ventaja a Monarquias, sabíamos el centro era precioso, chilena de Luis Gabriel Rey, paradito dejó a Michel, tremendo gol, espectacular, Monarquias está ganando el partido.